Visita mi blog, chemaquinitas.blogspot.com ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo tutorial de Clicking Z Channel. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podemos saltar la pantalla Secure Boot Violation o en castellano Violación de Arranque Seguro, para poder instalar un sistema operativo en un ordenador que no lo tenga de fábrica y también en otros ordenadores que no nos permitan instalar el sistema operativo directamente desde un pendrive como quiero hacer yo ahora mismo. La mayoría de los ordenadores tienen una tecla, que es la tecla F2, para poder entrar en la BIOS. Para ello tenemos que encender el ordenador y pulsar repetidamente la tecla F2. En la mayoría de los casos, o en la mayoría de los ordenadores, con esa tecla podemos acceder a la BIOS. En este caso concreto, en este portátil MSI Bravo 15, yo tengo que pulsar la tecla Suprimir. Y es lo que voy a hacer nada más encender el ordenador, suprimir repetidamente. Recordad que en otros ordenadores hay que pulsar la tecla F2. Una vez dentro de la BIOS, mediante los cursores, vamos a ir a esta opción. Seguridad. 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 Recordad que en otros ordenadores esta opción puede estar en otro menú. Voy a entrar en Secure Boot, pulsando la tecla Enter, y veis que está habilitado. Mediante el cursor voy a darle a deshabilitar. Muy importante este detalle. Tenemos otra opción, Secure Boot Mode, que en este caso está puesto en Standard. Podemos ponerlo en Custom. No es estrictamente necesario, pero bueno, en este caso lo voy a hacer así. Y luego, una vez cambiados esos parámetros, podemos modificar la secuencia de arranque para que arranque el ordenador desde el dispositivo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, un pendrive, un CD-ROM, etc. Y una vez hecho eso, vamos a guardar los cambios, mediante Save and Exit. Elegimos Guardar los cambios y darle a Reset, pulsando Enter. Elegimos Yes, y habiendo guardado los cambios, podremos arrancar el ordenador desde el dispositivo que contenga el instalador del sistema operativo. En este caso, un pendrive con el Windows 10. Espero que este vídeo os haya resultado práctico. Que me dejéis un like. Si os suscribís a mi canal, mucho mejor. Y solamente me queda despedirme de vosotros. Un saludo de Chema de ClickinZ Channel y hasta la próxima. Chao. Chema de ClickinZ Channel